... Comienza la XXII Feria del Arte de la Universidad Popular. El Ayuntamiento recuerda la obligación de justificar las ayudas para la compra de ordenadores. En breve finaliza la instalación de mobiliario de playa. 15 personas comienzan el programa de empleo y formación Conectadoc San Roque. Presentado un proyecto que facilita a la ciudadanía la tramitación electrónica. Entregados los diplomas a los alumnos del taller de empleo Capitán Velarde. Ruiz Boix participa en la reunión del ministro Álvarez sobre los acuerdos de Gibraltar. Cuentos en cuentados de junio divirtió a los pequeños en la biblioteca. Moremito hijo de eslumbra en la peña flamenca. Presentación del libro Puerta Blanca, el secreto el próximo 5 de junio. Visita guiada a Cartella de los amigos de la biblioteca. Iván Gavilán, triple campeón de atletismo. Aitana Domínguez rebaja sus tiempos en el trofeo Villa de Mairena. Sean bienvenidos a una jornada informativa más. Avanzamos durante la semana. Es martes, comenzamos hace poco el mes. Es 4 de junio de 2024. Comenzamos con la información de Canal San Roque Televisión. La Universidad Popular de San Roque cerebra esta semana su vigésimo segunda feria del arte con las tradicionales exposiciones de trabajos en la Alameda Alfonso XI y en el espacio joven y con actuaciones en el teatro, Juan Luis Galeardo de los talleres de artes escénicas. La vigésima segunda feria del arte de la Universidad Popular se ha iniciado en la mañana de este martes en la Alameda Alfonso XI con la entrega de Ramos de Flores a los alrededor de 30 monitores y monitoras a cargo del alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, del concejal de Universidad Popular, Fernando Vega y de Antonio Martínez, director de BCM, la empresa adjudicataria del servicio. Esta actividad se desarrollará hasta el viernes por la mañana y el miércoles y jueves por la tarde habrá actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo. Antes de la entrega de las flores, Ruiz Bois se dirigió a los presentes. Entonces recordó el alcalde que la Universidad Popular surgió hace 45 años bajo la dirección de Elvira Castilla del Pino y que su objetivo inicial era que no se perdieran algunas profesiones artesanales y tradiciones. Sin embargo, dijo el primer edil con el tiempo se ha hecho patente, que es también un punto de encuentro de amigos y compañeros que durante dos días a la semana tienen momentos de convivencia. Ruiz Bois destacó que esta convivencia funciona como una terapia para muchas personas que viven solas en San Roque, por lo que pidió a todos un compromiso para aprovechar los momentos libres del verano para mantener esos encuentros. Por eso cuando llega el momento de la finalización del curso, que se hace porque tenemos la mentalidad de que con el calor y la oferta de playas que tenemos, de 15 kilómetros de playas, pues se corta la actividad, pero a mí me queda una sensación agridulce. Dulce de ver hoy los enormes trabajos que habéis realizado, que seguro que ahora en la exposición y durante varios días vamos a conocer vuestra tarea. Dulce por ver en el teatro los avances que habéis conquistado, en el baile, en la guitarra, en mejoras que han permitido vuestras actividades físicas también. De ver a los pequeños, a los más mayores, a los más adultos, de ver cómo se mantiene también la tradición del fandango de punto y tacón. Decía que me quedaba también una sensación agridulce. Y la parte agria la podemos reducir entre todas y todos. La podemos reducir si todos nos comprometemos a que conocemos a alumnas y alumnos que viven solos, que viven solas. A continuación, los alumnos y alumnas de Mireia Holgado interpretaron unas sevillanas, tras lo cual el alcalde y otros ediles del equipo de gobierno se pasearon por las casetas situadas en la Alameda Alfonso XI para saludar a monitores y alumnado y luego se desplazaron al espacio joven donde se encuentran los trabajos realizados por los talleres de pintura. La UP ha contado durante este curso 2023-2024 con más de 2.000 alumnos y alumnas repartidos por unos 60 talleres ubicados en todo el municipio. La exposición de trabajos de los talleres se puede disfrutar en una serie de puestos montados en la Alameda Alfonso XI, así como en el espacio joven. El horario de visitas es de 10 a 1 de la tarde y de 6 a 9 de la noche, si bien el viernes será tan solo en horario matinal. En cuanto a las actuaciones del Teatro Juan Luis Galeardo, se desarrollarán el miércoles y el jueves a partir de las 7 de la tarde. Tras abonar en diciembre las ayudas de 500 euros para la adquisición de material informático a las personas que cumplieron 18 años en 2023, el Ayuntamiento recuerda la obligación de justificar la compra del mismo. Se trata de presentar las facturas correspondientes y en el caso de no haber gastado el importe total de devolver la diferencia al consistorio. El Ayuntamiento recuerda la obligación de justificar las ayudas para la compra de ordenadores. Los ediles delegados de Hacienda e Intervención, Fernando Vega y de Educación, Mónica Córdoba, han anunciado que es imprescindible justificar o subsanar lo relativo a las ayudas de hasta 500 euros que se concedieron el año pasado a los sanroqueños y sanroqueñas que llegaron a la mayoría de edad en 2023. En caso de no aprovechar este plazo extraordinario que se abrirá en breve, el Ayuntamiento reclamará el importe correspondiente. El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento abonó estas ayudas, que era la primera vez que se ponían en marcha en San Roque y en toda Andalucía. Explicó Fernando Vega que se han detectado tres motivos en los que no se cumple con la pertinente justificación. Por un lado, cuando se presentó el ticket de compra. Por otro lado, en segundo lugar, cuando se ha adquirido un material por un valor inferior a 500 euros y de manera hay que devolver la diferencia al Ayuntamiento y en tercer lugar, cuando no se ha presentado ningún documento justificativo. En este caso, desde el área que soy responsable, pues vamos a abrir un segundo periodo para personas que no han justificado aún y en este caso, pues darle esa oportunidad para que se usanen este tipo de subvenciones. En este caso, pues nos encontramos con tres casos diferentes, con tres causas diferentes. Una primera de ellas que son personas que han entregado tickets de compra, siendo eso no válido y tiene que ser entregado una factura. El segundo caso que nos encontramos son personas que no han culminado con los 500 euros, son personas que no se han gastado el importe total de la subvención y por lo tanto tienen que devolver esa diferencia. Y en un tercer caso son personas que aún no han presentado nada. El concejal de Hacienda hizo un llamamiento a las personas beneficiarias que estén en cualquiera de estos tres casos a que realicen la oportuna subsanación. La presentación de las facturas y de los tickets de compra originales deberán ir acompañadas de una instancia dirigida a la intervención municipal de fondos conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. El Ayuntamiento terminó en diciembre de 2023 de abonar las ayudas económicas para el fomento entre los jóvenes que entran en la mayoría de edad del uso de las TIC en el ámbito educativo y social. Con una partida global de 240.000 euros, la cantidad máxima subvencionada se establecía en 500 euros. El Ayuntamiento de San Roque está finalizando la instalación del mobiliario en todas las playas del municipio de cara a la temporada estival. Nos informa nuestro compañero José María Yahweh. El Ayuntamiento de San Roque está finalizando la instalación en todas las playas del municipio del equipamiento de cara a la temporada de playas, como pasarelas, torres de vigilancia, etc. Juan Serván recalcó el compromiso con la calidad en el servicio de playas para todo el municipio independientemente de si se cuenta o no con distinción de las banderas azules, en este caso las playas de Arqueides, Alfaro, Torre Guadiaro y Cala Sardina. Por lo tanto, las 10 playas sanroqueñas, tanto del litoral de la Bahía como del Mediterráneo, volverán a contar con servicios de atención sanitaria, socorrismo y salvamento, así como de equipamientos como módulos de aseos, pasarelas y espacios de sombras para personas con discapacidad, por ciltar algunos. Temporada de playas donde tenemos este año algunas novedades y también a descentarlas lo mejor posible para todos los usuarios que se acerquen durante todo este verano y sobre todo también para el turismo, para que vean también el trabajo que se realiza desde la delegación de playas en el municipio y el Ayuntamiento de San Roque. Este año, bueno, como novedades, pues tenemos esas sillas que vamos a poner, unas torres para la vigilancia, para tener un poco más seguras lo que son las playas. También se están haciendo toda la modificación y reparaciones de módulos de socorrismo y también de baños, en el cual desde la delegación de obras y servicios, que en este caso es mi compañera Belén Jiménez, en la que realiza estos trabajos, también en la zona de Torreguadiaro, estamos adecentando todo lo que es la pintura y todo lo que es la zona de mobiliario en todo lo que son las zonas de los paseos marítimos. También empezamos, que se ha empezado ya, desde este fin de semana, desde el día uno, se ha empezado también con el servicio de socorrismo, que lo vamos a tener durante los fines de semana de aquí al día 20 o 21 de junio, que es cuando empezaremos ya el 100% de estos servicios en las playas. Un total de 15 personas desempleadas han iniciado este martes 4 de junio el programa de empleo y formación Conectadox San Roque, con el que podrán obtener el certificado de profesionalidad de actividades administrativas en la relación con el cliente de 800 horas lectivas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha dado la bienvenida a los beneficiarios que participarán en esta iniciativa durante un año en el aula de formación del Diego Salinas. Este martes ha dado comienzo el programa de empleo y formación Conectadox San Roque, con el que 15 personas pueden obtener el certificado de profesionalidad de actividades administrativas en la relación con el cliente. Este certificado la obtendrán los alumnos en el aula homologada, a tal efecto, en el edificio Diego Salinas, un certificado de profesionalidad de nivel 2 de cualificación homologado por la Junta de Andalucía. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha dado la bienvenida a los participantes en esta iniciativa, que tiene un año de duración y que se ha puesto en marcha gracias a una subvención solicitada desde el Ayuntamiento de San Roque a la Junta de Andalucía. Ruiz Boix mostró su contento de que puedan iniciar este programa desde Ander, dirigido a 15 beneficiarios, la mayoría mujeres, que van a adquirir capacidades de destreza en gestión administrativa durante un año, hasta junio de 2025, con una beca de asistencia en la que van a contar con un ingreso similar a la ayuda por desempleo, que les permitirá cubrir los gastos principales, pero al mismo tiempo estar comprometidos con una actividad que viene a sustituir a la que finalizaba la pasada semana. También hemos tenido durante un año a un grupo de 15 desempleados adquiriendo capacidades en dinamización y participación ciudadana. Hoy hablamos de gestión administrativa y la verdad es que satisfecho de poder contar con una subvención que casi alcanza los 350.000 euros que corresponden a la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia de empleo y por tanto creo que hoy es un día positivo en el que además se avanzan datos buenos de desempleo en el conjunto del país, en el que por primera vez batallamos ya con reducir la lista del desempleo que existía antes de la crisis inmobiliaria, antes del año 2008, antes de la explosión de lo que algunos denominaban Lehman Brothers. Creo que es importante que en San Roque ya nos acerquemos a esa barrera psicológica de los 3.000 desempleados. En los datos del mes de mayo tenemos 3.190 y creo que es importante que sigamos, pues en este caso, luchando, batallando para que sigan apareciendo nuevas oportunidades de empleo. Espero que con la adquisición de estos nuevos conocimientos, de estas nuevas destrezas, de estas nuevas capacidades por parte de los 15 alumnos y alumnas que hoy comienzan este programa de Conectados, pues haya más facilidad de inserción laboral y vamos a seguir trabajando para ofrecer nuevas oportunidades formativas, nuevas oportunidades de empleo a los desempleados del municipio de San Roque. El concejal de Empleo, Fernando Vega, ha explicado que este programa es similar al denominado San Roque Activo, que acaba de finalizar el pasado viernes 31 de mayo, aunque en esta ocasión, en lugar de adinamización comunitaria, el programa está enfocado a las actividades administrativas en la relación con el cliente, tanto la formación que compone el certificado de profesionalidad como el trabajo efectivo, que desde el primer día compatibilizarán con la formación recibida. La formación teórica se realizará en el edificio Diego Salinas, mientras que el trabajo efectivo se desarrollará en los distintos departamentos del ayuntamiento. Los 15 beneficiarios de este programa van a percibir un 75% del salario mínimo y van a iniciar su formación y experiencia profesional con contratos de formación en alternancia con el empleo. El programa de Empleo y Formación Conectados San Roque ha obtenido una subvención de algo más de 344.000 euros de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y el consistorio completará esta cantidad con fondos propios destinados a cubrir aquellos gastos que no son subvencionables. El alumnado del programa de Empleo y Formación San Roque Activo ha culminado su trabajo efectivo en la Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales, con un proyecto para facilitar el acceso a la ciudadanía a la tramitación electrónica de los procedimientos de este departamento municipal que dirige la concejal Eva Gil. Los alumnos del programa de Empleo y Formación San Roque Activo han presentado este martes un proyecto para asesorar a los ciudadanos en lo concerniente a la tramitación electrónica en la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales, el departamento que dirige la concejal Eva Gil. En resumen, se trata de hacer más fácil el momento de enfrentarse al papeleo de este servicio municipal a las personas que por edad o por falta de conocimientos no se saben manejar con las nuevas tecnologías. El proyecto ha sido presentado a través de un vídeo por tres de las alumnas de San Roque Activo. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la concejal Eva Gil asistieron a esta presentación junto a Fernando Vega, que fue el edil responsable de este programa de empleo. También se contó con la presencia de representantes de diferentes colectivos relacionados con asuntos sociales. El alcalde destacó que el ayuntamiento tiene el reto de acercar sus servicios a la ciudadanía, en especial a las personas que debido a la denominada brecha digital carecen de formación en nuevas tecnologías. En este sentido, señaló que la idea es parecerse a la agencia tributaria a la hora de facilitar, eso sí, la realización de trámites como ocurre con el impuesto sobre la renta. Por ello, agradeció el esfuerzo realizado por el personal de San Roque Activo que ha elaborado este proyecto e instó a todas las administraciones, comenzando por el ayuntamiento, a poner en marcha este tipo de iniciativas proactivas. Es donde quiero que estemos situados todos, en que ya no hay solo que facilitarle la tarea cuando el ciudadano quiere algo, sino que la administración tiene que ser proactiva a la hora de ofrecer. En definitiva, quiero una administración que actúe en sus delegaciones como si fueran los comerciales, que nos incórdien y que nos molestan. Comerciales, esos comerciales que ofrecen servicios y que ofrecen mejor a los ciudadanos, porque muchas veces los ciudadanos no conocen la gama de ofertas de servicios públicos que tienen a su disposición. Y por eso hay que ser proactivos ofreciendo cuáles son nuestras actividades. Y ahí es donde os invito a todos, no solo a la antigua historia de venir, coger un número, esperar una cita y que el funcionario de turno te pida el DNI y te falte un documento y tengas que volver otra vez, o que te falte el documento número 4, que está en el edificio no sé dónde y tienes que volverte atrás. Eso es lo que hay que intentar romper y para ello espero que programas como este nos ayuden y nos faciliten todo. La concejal Eva Gil, por su parte, agradeció a su departamento su labor y también a todos los que se han implicado en este proyecto. Entonces, pues quiero comenzar dando las gracias al departamento, a Multimedia también, porque gracias a ellos están estos vídeos. También quiero dar las gracias a la Escuela de Hablando de la Escuela de para ambos. Y, cómo no, darles las gracias, cariñosamente yo les digo mi niña del San Roque Activo. porque la verdad es que es súper importante, yo de verdad que me emociono cada vez que hablo de ellas porque creo que es importante poner cariño y corazón y porque en todo lo que se hace, si se pone el cariño y el corazón, todo sale bonito. Y ellas, también él, que hay un chico, pues lo han puesto. Y os doy la gracia a todos, a los docentes que habéis estado también detrás. El proyecto ha consistido en la elaboración de dos vídeos explicativos para dar a conocer, en primer lugar, cómo se puede obtener el certificado digital y, por otro lado, cómo acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento y solicitar algunos de los procedimientos disponibles en la Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales. Este proyecto nace de la experiencia diaria que se tiene en la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales con las personas usuarias a las que se atiende, las cuales manifiestan su desconocimiento y falta de habilidades para poder realizar la tramitación electrónica de sus solicitudes. Estos dos vídeos van a estar próximamente también en otros idiomas y se podrá tener acceso a ellos a través de la página web del Ayuntamiento de San Roque y en redes sociales, así como a través de un código QR. Un total de 24 alumnos del taller de empleo. Capitán Velarde que se ha impartido en el acuartelamiento. Cortijo Buenavista ha recibido los diplomas acreditativos de la formación que han recibido durante los últimos seis meses en un acto de clausura que se ha celebrado en la mañana de este martes. Este martes han sido entregados los diplomas a los alumnos del taller de empleo Capitán Velarde en el acuartelamiento Cortijo Buenavista. El acto al que han acudido el concejal delgado de Empleo, Fernando Vega, junto al alcalde de la línea, Juan Franco, el jefe del acuartelamiento, teniente coronel Salvador Fernández y el subdirector de prestaciones del SEPES, José Ramón Madurga, tuvo lugar en el acuartelamiento Cortijo Buenavista. Vega ha dado la enhorabuena a los alumnos y a los responsables del acuartelamiento por haber hecho posible esta iniciativa y ha destacado también que gracias a estos talleres vecinos tanto de la línea como de San Roque se han formado en tres ámbitos laborales que espera que les ayude a incorporarse cuanto antes al mercado laboral. El Edil ha destacado la bajada en el paro registrado con los datos conocidos hoy del pasado mes de mayo y que en concreto sitúan a San Roque en los 3.192 demandantes de empleo, lo que supone una bajada del 92 empleados menos. Vega también ha indicado que espera que se mantenga la tendencia en los próximos meses y que se continuará desde las competencias que dependen del Ayuntamiento, colaborando en todo lo posible para aumentar ese descenso. Pues sí, pues bueno, del Ayuntamiento San Roque pues siempre colaborando con el Urbón San, con el Cortijo Buenavista y en este caso con el taller de empleo que ha habido durante seis meses de Capitán Velarde que ha ido relacionado en el tema de pintura, forestal, avellinería y bueno agradecer pues al fin y al cabo tenemos que aunar todas las administraciones públicas, en este caso que es un programa del Ministerio, también aunar pues tenemos que todas las administraciones públicas junto con las empresas privadas para intentar bajar ese desempleo existente, que bueno, hoy hemos recibido una gran noticia que no es otra, que es el aumento de empleados, el aumento de personas que están ocupadas hoy a nivel de España y también repercuta una bajada en el descenso de desempleo en San Roque que nos aproximamos más a esa barrera de los 3.000, en este caso creo que hemos sido unos datos de 3.190 personas que ahora mismo se encuentran desempleo, por lo tanto pues seguimos trabajando desde Ander, desde el Ayuntamiento, aunque no es nuestra competencia para bajar ese desempleo, que desgraciadamente pues existe en San Roque y como Ayuntamiento pues siempre vamos a apoyar a todos estos desempleados en la búsqueda de esa insensión laboral y en otro caso que también esa capacitación para buscar esa búsqueda, así que nada, pues muchas gracias y siempre el Ayuntamiento de San Roque colaborará con el empleo como siempre lo llevamos realizando durante muchísimos años. El taller de empleo Capitán Velarde ha constado de tres módulos cada uno con ocho alumnos para albañilería, trabajos forestales y pintura, ha estado organizado por el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, el Ministerio de Defensa y el Acuartelamiento Cortijo Buenavista, se ha desarrollado desde diciembre de 2023 a junio de 2024 y se ha cerrado este martes 4 de junio con la entrega de diplomas. El actual ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Central, José Manuel Álvarez, se ha reunido con los alcaldes del campo de Gibraltar en la tarde de este martes en la ciudad de Algeciras para dar cuenta de novedades acerca de los acuerdos de prosperidad compartida con Gibraltar. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado en dicho encuentro. En la primera visita oficial a la comarca, desde que ocupó su actuar cargo de ministro de Exteriores en julio de 2021, José Manuel Álvarez aseguró que, aunque las negociaciones técnicas continúan, habrá que esperar a la formación del nuevo Gobierno inglés para cerrar definitivamente el acuerdo sobre Gibraltar. El ministro, que anunció que este miércoles visitará la línea, la ciudad europea más afectada por el Bresi, y se reunirá con el grupo transfronterizo, señaló que la semana que viene continúan las conversaciones técnicas para avanzar en la armonización fiscal, en el control de las fronteras y en la eliminación de la desigualdad existente entre los trabajadores de ambos lados de la verja. Entrando en el contenido de lo que he trasladado a los alcaldes, les he reiterado la complejidad de un acuerdo que toca a varios niveles de administración europea, nacional, local, autonómica, también a varios ministerios, Hacienda, Interior, muchos otros, y que negociamos al final el Reino Unido y España, pero también el Reino Unido y la Unión Europea, porque es parte del acuerdo global del Brexit. Y, por supuesto, lo he reiterado en muchas ocasiones, el acuerdo, la posición española en relación a la soberanía quedará completamente salvaguardada. Ha habido pasos muy importantes en diversas materias, lo conocen, lo he dicho ya en otras ocasiones, lo he vuelto a explicar en detalle. Hay dos comunicados conjuntos, Comisión Europea-España-Reino Unido, que lo detallan. La idea es eliminar la verja, que separa el campo de Gibraltar del Peñón. Lo más importante, lógicamente, no es exclusivamente la caída física de la verja, sino lo que va a suponer de lo que queremos alcanzar, que es una libre circulación de personas y de mercancías y, por lo tanto, la creación de una zona de prosperidad compartida. También hemos comentado el uso del aeropuerto. Queremos que esté también al servicio del campo de Gibraltar, que contribuya a su desarrollo económico. Hemos hablado sobre la libre circulación de personas, para que Gibraltar se integre dentro de ese espacio Schengen y haya una libre circulación de personas, lo cual supone también la aplicación de los controles y de las obligaciones acorde al espacio europeo, exactamente igual que lo aplicable a la libre circulación de mercancías, que exige los controles de la Unión Aduanera y una armonización para evitar un dumping fiscal. Y lo más importante es la protección que queremos dar a los 15.000 andaluces que entran y salen todos los días de Gibraltar para trabajar y a sus familias. Ellos son una de las guías fundamentales, la protección de sus derechos y una de las guías más importantes y también hemos hablado al respecto. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Grisboi, mostró su satisfacción por el anuncio del ministro de que se sigue trabajando para lograr el acuerdo, además de que las prioridades son el bienestar de los ciudadanos que cruzan la verja. Un acuerdo en el que hay mejoras de los derechos laborales de los 15.000 empleados transfronterizos, de los 15.000 trabajadores, la mayoría de ellos más de 10.000 españoles, que residen en nuestra comarca y que trabajan en Gibraltar. Avances en derechos medioambientales, avances en la armonización fiscal, avances también en la situación del tabaco y avances sobre todo en más desarrollo económico, de alcanzar lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominó la zona de prosperidad compartida. Una zona de prosperidad compartida que comparta, valga la redundancia, el aeropuerto, que también una de las cuestiones que ha aportado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que comparta economía, que comparta riqueza, que comparta empleo, y todo ello bajo una cuestión que muchos de los vecinos del campo de Gibraltar ni siquiera soñábamos, como es el desmantelamiento de la verja. Un acuerdo cada vez más cercano, pero hay que romper el vértigo que tienen los protagonistas, en este caso para una nueva situación, para un nuevo escenario. Creo que ante los agoreros, ante ese vértigo a lo desconocido, hay que señalar que hay una nueva oportunidad, hay un nuevo escenario donde la incertidumbre dará mayor certeza, donde la economía va a crecer más y donde más de 330.000 habitantes que vamos a sumar el campo de Gibraltar y Gibraltar vamos a compartir economía, riqueza y mayor empleo, estoy convencido que va a provocar sinergias positivas. El anuncio el pasado 22 de mayo por parte del primer ministro británico de celebrar elecciones anticipadas en el Reino Unido el 4 de julio se suma a las elecciones europeas del 9 de junio. Tanto en Bruselas como en Londres y Madrid sostienen que las negociaciones a nivel técnico continúan y que se mantiene el compromiso de cerrar un acuerdo. Tal y como ocurre cada primer lunes de mes, la red de bibliotecas que dirige temporalmente el Edil Fernando Vega puso en marcha una nueva sesión, la última de Cuentacuentos bajo el título de Cuentos en Cuentados, una iniciativa destinada a los más pequeños en el Salón de Actos de la Biblioteca de San Roque Ciudad. Tal y como ocurre cada primer lunes de mes, la red de bibliotecas que dirige temporalmente el Edil Fernando Vega puso en marcha una nueva sesión de Cuentacuentos bajo el título de Cuentos en Cuentados, una iniciativa destinada a los más pequeños en el Salón de Actos de la Biblioteca de San Roque Ciudad. Este primer lunes de junio tuvo lugar una nueva sesión de Cuentacuentos, con la narración de Diego Magdaleno. Se contó con más de una decena de niños y niñas acompañados por sus familiares en esta primavera encuentada, los tradicionales cuentos encuentados durante esta época primaveral. Esta sesión cuenta habitualmente con la asistencia gratuita de pequeños para disfrutar de las narraciones de Diego Magdaleno cada mes a partir de las seis de la tarde. La nueva temporada de Cuentacuentos comenzó el lunes 3 de octubre de 2022 con el objetivo de fomentar entre los más pequeños la visita a las bibliotecas y el uso de los libros. Organiza la red municipal de bibliotecas con la colaboración de la empresa multimedia. El cantaor linense Morenito de Llora, hijo, realizó una deslumbrante actuación este sábado en la sede de la peña flamenca San Roqueña, entidad que organizaba el acto. El artista ha estado acompañado a la guitarra de Ismael Rueda y a las palmas por Guillermo Campos y Manuel Soler. Ante una peña repleta de amantes del flamenco, el cantaor linense Morenito de Llora ha actuado este sábado acompañado a la guitarra de Ismael Rueda y a las palmas por Guillermo Campos y Manuel Soler. La actividad ha sido organizada por la peña flamenca San Roqueña en colaboración con el Ayuntamiento de San Roque. El Salón de Actos de la Biblioteca de San Roque acogerá la presentación del libro Puerta Blanca, el secreto de la autora de novela negra y guionista Ángeles Cantero. La escritora Ángeles Cantero presentará su segunda y última novela Puerta Blanca, el secreto. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca de San Roque en el edificio Diego Salinas el próximo miércoles 5 de junio a las 19 horas. El libro ha sido publicado por la editorial Samarkanda. Ángeles Cantero Soria es natural de Oropesa y aunque procede del mundo de las bellas artes, su pasión por las letras le lleva a escribir cortometrajes, obras teatrales hasta aventurarse con su primera novela Me encontré con tu nombre en 2018, de la que se han editado cuatro ediciones y en la que se ve de forma clara la inclinación de la autora por las historias de género negro. Ángeles Cantero trabaja actualmente como guionista para el productor y director de teatro uruguayo Hugo Guiachino. En cuanto a su último trabajo, Puerta Blanca al Secreto, se trata de su segunda novela de suspense apasionante y de estructura perfecta, claro ejemplo de que Ángeles Cantero es la autora de un thriller que engancha al lector de principio a fin, una historia que acontece en Algeciras en 1993. El acto está organizado por la Red de Bibliotecas que dirige temporalmente el Edil Fernando Vega con la colaboración de la empresa multimedia. Este sábado 1 de junio tuvo lugar una visita guiada al Yacimiento Arqueológico de Cartel organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca. A la misma han asistido unas 50 personas. Amigos de la Biblioteca es un colectivo cultural que organiza regularmente actividades con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas que dirige temporalmente el concejal Fernando Vega, además de otros departamentos municipales. En esta ocasión se trataba de una visita guiada al Yacimiento Arqueológico de Cartella con la historiadora Margarita García. A la misma han asistido varios miembros de la asociación. Las actividades de la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca son gratuitas hasta completar aforo. Colaboran con el colectivo, la Red de Bibliotecas, la Empresa Multimedia y la Delegación de Cultura. Este fin de semana se ha celebrado en Estepona, el campeonato de Andalucía Máster al aire libre, donde el sanroqueño Iván Gavilán ha participado en las pruebas de 100, 200 y 4x400 metros, proclamándose triple campeón de Andalucía en las tres pruebas. El atleta sanroqueño Iván Gavilán ha participado en el campeonato de Andalucía Máster al aire libre, celebrado en Estepona este pasado fin de semana. Pese a este triunfo, los tiempos no han sido muy bajos debido a que durante las dos jornadas ha habido muchísimo vinto en contra, llegando a tener ráfagas de más 4 metros por segundo. En 100 metros, el registro fue de 12,20, en 200 metros, 24,48 y en 4x400 de 3,54. La cita estaba organizada por la Federación Andaluza de Atletismo con la colaboración del Ayuntamiento y del Club de Atletismo Estepona y se desarrolló en el Estadio Municipal de Atletismo. Este pasado fin de semana fue el prestigioso Trofeo Villa de Mairena Open Internacional Tres Culturas y allí estuvo la sanroqueña Aitana Domínguez, integrante del Club Natación Algeciras. La nadadora vuelve contenta porque ha rebajado sus tiempos en las tres pruebas que ha disputado. Los días 1 y 2 de junio ha tenido lugar la 26 edición del trofeo en el Complejo Deportivo Cavalerie en Mairena del Aljarafe, en Sevilla. En el mismo ha participado la nadadora sanroqueña Aitana Domínguez consiguiendo rebajar sus tiempos en las tres pruebas que disputó. Ella quería hacerse alguna mínima para España pero no ha podido ser. Se ha quedado a décimas. Así que volverá a intentarlo la semana que viene en el trofeo Ciudad de Jerez. La sanroqueña Aitana quedó 35 en 50 metros mariposa, rebajó algo más de 0,5 segundos su mejor marca. También quedó en el puesto 24 en 200 metros libres. Rebajó algo más de un segundo y medio su mejor marca. Y por último, un magnífico décimo puesto en 200 metros estilos, rebajando algo más de un segundo su mejor marca. Todos estos resultados conseguidos en categoría absoluta. Llegados a este momento del informativo, recordamos a modo de resumen los titulares de hoy. Comienza la 22ª Feria del Arte de la Universidad Popular. El Ayuntamiento recuerda la obligación de justificar las ayudas para la compra de ordenadores. En breve finaliza la instalación de mobiliario de playa. 15 personas comienzan el programa de empleo y formación Conectadoc San Roque. Presentado un proyecto que facilita a la ciudadanía la tramitación electrónica. Entregados los diplomas a los alumnos del taller de empleo Capitán Velarde. Ruiz Boix participa en la reunión del ministro Álvarez sobre los acuerdos de Gibraltar. Cuentos en cuentados de junio divirtió a los pequeños en la biblioteca. Morenito hijo de eslumbra en la peña flamenca. Presentación del libro Puerta Blanca, el secreto el próximo 5 de junio. Visita guiada a cartella de los amigos de la biblioteca. Iván Gavilán, triple campeón de atletismo. Aitana Domínguez rebaja sus tiempos en el trofeo Villa de Mairena. Vamos concluyendo antes de terminar la previsión del tiempo para el miércoles. Esperan cielos totalmente despejados con temperaturas al alza con una máxima de 26 grados y una mínima de 17. Seguirá el viento de levante de floja moderado con gasas del sureste por la mañana. Es todo, más noticias en internet, redes sociales, Canal San Roque Radio, la app para móviles y también a través de la Smart TV. Hasta mañana.